Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asais. Voy a anunciar medicina alternativa japonesa toda la tienda americana. Te voy a enseñar ejercicio para ti no tienes flexibilidad de columna. Por ejemplo, una persona así también puede aplicar y especial la gente mayor. Todo tiempo sentado, todo tiempo acostado. Esas personas no tienen suficiente estiramiento, no tienen suficiente ejercicio. Vamos a estirar columna y las piernas para que hacemos prevención del dolor del rumbar. Primero necesitamos cerca de palet y los pies así. Doblamos la rodilla y los pies. Aquí pusimos palet. Agarrando, haces seguro en tu cuerpo. Haces derecho a tu rodilla. Todo doblamos el cuerpo. Van a estirar atrás, todo atrás, desde pompa hasta panturilla. Estiramos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Pasamos y frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Segundo ejercicio. Hacemos postura correcta. Tratamos a frente para estirar todo columna. Primero, tu mano en carrera. Tu cuello pasa en atrás. Se siente tensión en tu columna. Regresa. Solo cuello. Postura. Se quedó. Con esta cinco veces doblamos hasta más que posible. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y otra vez para confirmar postura correcta. Metimos, cuello atrás. Sentir tensión aquí. Y regresa solo cabeza. Postura correcta. Cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer juntos. ¿Está bien? Pegamos los pies. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Vamos a estirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más que posible, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tu mano en cadera y cuello atrás. Regresando y cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y otra vez atrás. Te sientes tensión en la columna. Y cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Cómo sentiste este ejercicio? Este ejercicio puede hacer hasta la gente es en todo tiempo costado. Es muy fácil. Pueden tener fuerza de columna y estirar las piernas. Los dos necesitamos para arreglar dolor de espada. Por favor, pruebas todos los días para que te sientes mejor. Si te gusta este ejercicio, me das me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Te voy a compartir mi conocimiento y ejercicios. ¡Gracias! 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 Gracias.